Hoy voy a estar con varios amigos haciendo preguntas muy... ¿Alguna vez has visto a un familiar teniendo seco? Y si no, ¿quieres responder? Chau, 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 chau. ¿Anzid del futuro? Hola, Anzid del pasado. ¿Te gustaría descubrir un mundo lleno de misterio y emoción? A ver... Pues ahora puedes hacerlo con Honkai Stellray, un juego creado por los mismos desarrolladores de Genshin Impact. Te sumergirás en una aventura espacial RPG con cientos de personajes que te cautivarán desde el primer momento. Como por ejemplo a Luocha, un enigmático comerciante extranjero con un pasado oculto, siempre acompañado por un imponente ataúd. ¿Un ataúd? Sí, un ataúd. Su personalidad indescifrable y su habilidad para curar y dañar a los enemigos lo convierten en un aliado invaluable. Luocha tiene tremendas habilidades de combate que parecen sacadas de un duelo de esgrima. Pero detrás de su apariencia noble se esconde un misterio intrigante. Nadie sabe realmente cuáles son sus intenciones y qué busca en realidad. Y eso no es todo, también te presento a la nueva personaje de 4 estrellas Yuko, una maestra de Tingyun y líder de la Comisión de Transporte Celeste del Wofu de Shenzhou. Además, han inaugurado un museo en Belopo, donde puedes conocer a otros jugadores para ayudar a gestionar y mejorar este emocionante lugar. También puedes participar en la búsqueda de reliquias culturales perdidas y convertirte en un experto en historia mientras juegas. Así que no pierdas más el tiempo y descarga Honkai Stellray a través del enlace que estará en la descripción. Además, si utilizas el código de canje que ves en pantalla desde el 28 de junio al 16 de julio, recibirás 50 jades estribales para mejorar tu aventura. ¡Muy buenas amigos de YouTube! No, nunca presento así, la verdad. No, ¿cómo es que tú dices? ¡Hola, qué tal amigos! ¡Hola chicos! Aquí estamos con un nuevo video de Ansi-chan. Casi, casi, casi. El día de hoy estaremos compitiendo por quién se emborracha más. ¡Vamos! Ansi gana. Entonces, van a haber preguntas en las cuales la gente puede, cada uno de nosotros puede decidir si responder o shot. Y si responde tiene que ser 100% con sinceridad. Básicamente hay una rueta con 30 preguntas y como me toca a mí o a cualquier persona, tocamos a la rueta para saber a cuál pregunta nos va a hacer. ¡Ay, fans de muchas ganas! ¡Shot! 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 Oigan, que conste que nadie de aquí ha comido. Espera, espera, espera. Esto es puro jugo de naranja. No, 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 no. Esto no tiene alcohol. Pero el verdadero veneno es esto. Vodka, el cual tiene hasta un nombre ruso, entonces debe estar muy bueno y te va a empotar. Traje diferentes copas. La mía va a ser la mejor, que es esa con dibujitos, de Teotihuacán. Esta, bueno, la de las calacas y hay una aburrida. Entonces la aburrida para... Para Shadone. Para Shadone. Que cae mal. ¡Shot! 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 Ok. A tu salud, pande. Bueno, vamos a jugar. ¡Ay, Dios mío! ¿Preguntas? Vamos a ver quién empieza. Yo. Ok. ¿Pregunta? Bien. ¿Has tenido algún problema con la justicia? ¡Ay, que sabor tranquilo! ¡Oh! Esa está muy buena. Está muy fácil. Creo que no. ¡Uh! Escorpión, 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 escorpión. Pande, ¿dónde sacas tanto dinero si no te pago? Lo hago, voy a hacer el escorpión y sola. Miren esto. Así se hace. ¿Está bien lleno? Yo estudié flexibilidad en la escuela de Harvard hace 8 meses. Entonces lo único que haces es, abres tu pierna como si fueras un yo-yo. Te agachas. ¡Se va a matar! ¡Ay, maldita se me va a tirar alcohol en los ojos! Y haces así. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Ahí va, ahí va, ahí va. ¡No, Shadowni, ayúdame! Échame el alcohol. Yo confío en ti. Si me lo echas en los ojos, te funo. ¿Listo? ¿Cómo te lo he hecho? A la boca. A la boca. Ahí va, ahí va, ahí va. ¡Ven, ven, ven! ¡A la virga! ¡Para arriba! ¡Para abajo! ¡Para el centro! ¡Para dentro! ¿Por qué hacen cajas, muchachos? ¿Giramos ruleta? Terrible. Sí, para Emmett. Sí, la siguiente. ¡Oh, Emmett! ¡M, de Emmett! ¡Ruleta para Emmett! Y voy a responderla porque no voy a tomar. 23. Momento mío, P. 28, 28. 28. ¿Alguna vez has visto a un familiar teniendo sexo? No puedes tomar, Shadowni. Ya tienes que responder. ¿Por qué? Porque lo está pensando tanto. Sí. ¿A quién? Ah, no, eso no estaba en la pregunta. No, 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 no. Si no respondes, no, si no respondes. No mames, no mames. No estaba en la pregunta. ¿Puedo decir cómo fue y no quién es? Una vez... Yo estaba bien en el chico, perdón. Una vez estaba muy feliz y no avisé que iba a llegar a un lugar. Entonces llegamos todos. Y yo como era bien confianzuda, abrí y dije, ¡buenas! Yo solo vi a una persona salir corriendo en bola con alguien y en ir a un baño. Y la otra en boxer diciéndome, ¿qué haces aquí? ¿Tuve traumas? ¿Por qué suena a que pasé con los papás? Sí. No. Fue en otro lado. Un familiar joven. Ok. Espera. ¿Cuál es tu gusto culposo? ¿Me gusto culposo de qué? Lo primero que se te venga a la mente, supongo. Me gusta la carranga. Ah, eso, eso, eso es súper bien. Tómate el shot mejor. Tómate el shot. No. Oh, sí. ¿Qué dice? Yo quiero leer, yo quiero leer. Oh, shit. Yo digo que estás shot completo. La pregunta es, ¿con qué persona de esta sala te besaría? Con el perro. Si no, shot completito. ¿Cómo que es shot completo? Vamos a hacerle presión social todos. Sí. ¿Qué puedo resolver? Veo todo. ¿Qué aprovechas? ¿No quieres responder? No quiero responder, ya está, no hay más. ¿Por qué? ¿Qué es esta porquería? Miren la porquería que quería beber. ¿Es más fácil responder que tomar el shot? Ah, sí, ah, sí. ¿Por qué quieres tanto que responda? Ah, sí, ah, sí. Ah, sí, ah, sí. ¿Por qué no quieres responder? Si tú quieres que responda, ¿por qué? ¿Por qué estás tan roja? Es por el alcohol. Vuelvo a responder, es un placer. Si yo tomo la decisión, cada persona toma... Es algo bueno, Ruleta, estás al lado mío. Estamos compartiendo muchas cosas juntos, por favor. Dos. Dos. Suena que es una pregunta fácil. ¿Qué es lo peor que pueden decir de ti los demás? Dios mío, no saben lo mucho que me caga que me digan. ¡Purra! ¿Tú es para qué te pones orejas? Emisle tiene que decir a los tres una verdad mala de nosotros. ¿Qué nos duele? Va, 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 va. Esa está buena, esa está buena. Shadowune, no te entiendo nada. Y más donde estoy borracha. ¿Ah, sí? Duerme de la verde y me puta muchísimo cuando duermo con ella porque esta vieja no sabe dormir como una mujer desante. ¿Por qué? Duerme así. Como una pinche estrella me saca de la pinche cama. Ay, pero a mí me gusta dormir contigo. ¿Miau? ¿Miau me caga que siempre que me invita a jugar Dungeons & Dragons mi personaje es una mierda, no sirve para nada y siempre me muero. Tú sacas malos dados, ¿qué hago yo? ¿Te gusta dominar o que te dominen? A ver. ¿Puto Marshall? ¿Puto Marshall? ¿Puto Marshall? A mí me gusta el alcohol de Monochot. Miren, a mí me gusta leer la Biblia todos los días. Ah, sí, tómatelo. Siento que yo soy la que va a terminar más mal acá. Esperen. Voy a responder solo porque no quiero embriagarme tanto. Bueno, a mí me gustan las dos. ¿Y pido, ¿cuál te gusta más? ¿Cuál prefieres? Que... ¿Cómo? No escuché. Yo no escuché tampoco. Eh, que... ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Ustedes la oyen? Yo no. Entonces, eres sumista. ¿Quién sigue? Espera, permítanme acerco el micrófono porque no escucho un carajo. ¿Cómo? No escuchamos, no escuchamos. Ya veo, miren. Ah, vale, vale. Ahora sí, no tomas shot. Ahora sí, ya escuché bien fuerte y claro. Bueno, gracias. Quince, 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 quince. Diecisiete. Uuuh, casi. ¿Cuál ha sido la peor cita de tu vida? Pues, ¿qué consideramos como cita? Pues, una salida con un posible pretendiente. Pues, una vez no me gustó una cita ya porque creo que no, no, no se dio con la persona. A mí me tiraron café hirviendo. ¿Qué? ¿En serio? Sí, es mi peor cita. Es que sí, yo no he tenido citas mal. Entonces, la que hemos tenido en stream en el 14 de febrero es tal vez, ¿no? ¿Qué? Ah, no, ya me acordé cuál fue la peor cita. Es que no fue mala cita. Contexto para los que no saben, el 14 de febrero han sido mando un mensaje. ¿Quieres hacer una cita conmigo en stream? Sí, pues ya sé. ¿Y por qué aceptaste? Porque no tenía nada que hacer el 14 de febrero. Uuuh, que es lo que le sobra, Anzi. ¿A eso te refieres? ¿De qué? De que se lo que te sobra. No, pero eso es que en este momento estaba libre, así que acepté, está bien. Uy, uy, uy. Que eres su decimosexta opción, Anzi. ¿Te parece que fue mala cita? Cuando lo mencioné, dijiste, oh, es la peor cita. Ahí estoy un poco decepcionado, pero bueno. Es que no hubo otra cita, así que... Oh, que eres su... Eso. Que eres una mierda, dijo. Ah, es que yo tenía que proponer la otra cita. Pues sí. ¿Por qué? No sé. Yo fui la de la primera. Sería más conveniente que fueras tú la de la segunda. Oh, que es una mierda. Oh, no, verga, pájaro. ¡Élalo! ¡Ah! No puedo, Sharon, ¡ayúdame! ¡Ah, mi coñado! A ver, what the fuck. ¡Me quedé sorda! ¿En qué ganan es esto? En retas de streamers, Shadone, ¿cuántos beans por un traje de tiburón? Dos mil. ¡No mames! ¡Oh, Kiko! ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? El tiburón 66 aquí, estamos mintiendo el tiburón aquí. ¿Qué vas a hacer? ¡Ay, por qué me pecan? Hola, Green Screen. ¿Qué? ¡Ah, soy Ricardo Minos! ¡Soy Ricardo Minos, amigos! ¡Baila, baila, baila! ¡Eh, eh, eh! ¡Anci! ¿Besarías a alguien en esta habitación? Yo sí. ¿Y quién? ¿Anci, quién o Shok? Pues yo ya dije que besaría a Faluquera. ¿A quién te gustaría más? A Miel. A ver. ¿Ojo? ¿Ojo? ¿Cómo os viste para un bistro de Anci Miel? Espera, usted no besó de verdad. ¿Se besaron? ¿Qué? Y le iba a decir que me habían robado o secuestrado en la calle para que se preocupara y saliera del cuarto. No, mames, Chad, Anci se mimeó. Y es su stream. Ay, Chad, vamos a hacerle una toma a Anci dormida. ¿Ven entre eso? Esa es Anci dormida. ¿La molestamos? Sí. ¿Puedo volver consigo? Hola. Hola, nena. Oye. Exacto. Hola, Anci, ¿quieres refuerzar la amistad? ¿Qué haces? No, Chad, ya se murió. Y es su stream. ¿Qué hacemos? Ember, mano derecha rojo. Mano derecha rojo. ¿Ya está en rojo? Ok. Ni modo, otra. Bueno, Chad, ya todos están lo suficientemente borrachos. Entonces, yo creo que hasta aquí dejamos el stream porque además Anci ni siquiera está ahí la pincha pitriona del stream. Hasta mañana para eventos. ¡Felices 3 de la mañana! ¿Qué? Chau. ¿Qué? 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 ¡Gracias!